Me mareé, estoy en un minuto arriba del barco y me mareo. Con el bar te mareas de nada. Pero igual, mirá que es mareado y todo. Mirá que es mareado y todo. Ay, ya estás poniendo excusas, Coco, me parece. Se sacó, se sacó el saco. Sí, pero no puedo. Está, no, porque tiré. Te está entrenando un posta, ¿no? No, tiré, tiré y... Estiraste un poquito. No, y vi que no llegaba y vamos a... Escuchá, pará, ¿sos mano de goma para esto? No soy, no soy un practicante del básquetbol. ¿Mano de goma? ¿Te suena por algo mano de goma? ¿Hay una anécdota como mano de goma? No, ¿de quién? No sé. No sé, hay un tal loco a breo. Depende. ¿Me equivoqué de qué? No sé, Mariana me dijo mano de goma. Y si no... Ah, está bien, bueno, está. Porque mandó la otra. Dice que un día en Sudáfrica fueron a un lugar donde había leones. ¿Esa? Puede ser, sí. ¿Y qué pasó? Y no sé qué pasó. Un tour de leones, ¿no? Nos asustamos, sí, qué pasó. No sé, me dijo loco. Dijo, preguntale, que te cuente la anécdota cuando fueron... No, que lo cuente él, no sé. Que la cuente entera. Eh, que la cuente entera él. No nos contó entera, nos tiró eso, nos tiró eso. No lo pongas, Nico. No me pongas, Nico. Te voy a poner nervioso para... Te voy a poner compromiso. No, te estaba viendo, me mandó algo. Decide vos, loco, cortá, cortá. Qué maldad, no te pones nervioso. Te voy a poner nervioso para que no se por gusto. No, no, te quise poner nervioso porque... Con esta andas bien. ¿Eh? Con esta andas bien. Con esta, más o menos también. No te quise que mucho. Pero esta no juega. Esa no juega. Esta sí. Esta sí. Con esta, ¿cómo andás? Sí. Como aquella, más o menos. Está, pero tienes varios campeonatos, no seas malo. Aquella, por lobo. Bueno, escuchá, vamos a hacer así. A lo que salga. Un minuto de tiempo cada uno. Vale. ¿No? Y ahí tenemos el punto. ¿Quién empieza? ¿Empezás vos o empiezo yo? No, vos sos local. Pará, pero esto de tirar de acá, es como los pedales que dice que el que empieza termina ganando. ¿Viste que hay una estadística sobre eso? Sí. Y ayer se cumplió, de hecho, con el Manchester. Sí, pero no, no, no refleja mucho. ¿Cuál es lo emocional del momento? Depende del cobrador. La comida de oreja. Exactamente. Eso es el cobrador de oreja. Sí, depende del día, del momento. Escuchá, cuando hiciste un penal. ¿Hiciste algún penal alguna vez? Sí, varios. Varios. Cuando el tipo la va a poner, la va a patear, que ahí le venís a comer la oreja, ¿qué le decís? Sí, depende del momento, del jugador, de la circunstancia. Siempre depende. Tienes dos millones de puteadas para decir. Sí, claro. Y no la va a decir ahora, Coco. Me encantó. No, que no la tires ahora, por favor. Bueno. Claro. ¿Arrancamos? Vale. ¿Empiezo, seguro? Vale. Empiezo. Ah, un minuto. ¿Me avís anso? Bueno, para esto. Pero algo que le juega esto. Listo, ya. Me empujó. No. Ah, marchaste, Coco. Vamos. Ah, no, no, es un minuto yo. Seguí yo. Un minuto yo. Nada, seguimos nada más. Ah, 52 segundos, Coco. Ay, los nervios. Estoy calentando, estoy calentando. ¿Está nervioso, Coco? ¿Está nervioso? Pau. 44 segundos, Coquito. Ah, bueno. Un acierto. Dejá que caliente el brazo. Caliente el brazo. Ay, ay, ay. Caliente el brazo. 36 segundos, Coco. No le mojé la oreja, que es peor, Diego. No. Sí. Dos tantos. Se pone peor. Vamos. Vamos. Bueno, tres tantos. Van 27 segundos, Coquito. ¿Con cuatro nunca perdí? No. ¿Cuatro? ¿Cuatro nunca perdí? Te llevan. Ay, cinco no. Cuatro y 18 segundos. Ah, a la mierda. Cinco. Cinco. Cinco tantos. Trece segundos. Seis. Seis tantos. Quedan ocho segundos, Coco. Uh, siete. Seis. 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 Cuatro segundos. Tres. Dos. Vale. ¿Valió? ¿Valió? Esa tiene que valer. Esa tiene que valer. Esa tiene que valer. Esa tiene que valer. Son muy buenas. Seis. Tres tantos. Bueno. Pará, pará. Pará, pará. Tenga tiempo, tranquilo. Está complicado para mí. No te pongas nervioso que yo estoy temblando, mirá. No le digas nada, Coco. Hace tiempo que no tiro. Claro, porque tiene que poner. Ya está pronto. Tres tantos de arena. Tenemos que dar la vuelta. Prontos. Listo. Ya. Tres tantos. Tres tantos. Muy bien. No, para hacer tiempo. 48 segundos. Opa. Me parece que... A ver. Me parece que no va. No te rindas, Diego. Falta un montón, Luana. Falta un montón. Tranqui. Concentración, concentración. 40. Bueno, primer tanto. 44 segundos. Opa. Cuatro segundos, tanto. Atención. Ay, Coco. Ahora Coco tiene hinchada. Ay, ay, trepadora. 76 segundos. Ay, linda. Vista esa. Tres tantos. Tres tantos. Tres tantos. Veintinueve. Veintisiete segundos. Ah, tengo tiempo. Ah, estás bien, estás bien. Vamos. Veintisiete. Cuatro segundos. Opa. Cuatro tantos. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Cinco. Pará, una más. Un seis. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡No! ¡Tiene todo en el... ¡Canizazo! Este es el último. Es el último. Seis. ¡Caniz! Cinco. ¡Ah! ¡Ganó Diego Lugano! ¡Ganó el capitán! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La cantidad de gente que vino a Karen. ¡Qué disparate! ¡Qué hinchada! ¡Qué hinchada! ¡No podía decepcionar a la gente! ¡Cómo remaste, remaste, remaste! Sí, sí, sí. La hinchada, pero... La hinchada, y a eso voy. Y capaz que la penúltima. ¿La hinchada siempre juega un partido? Y siempre, siempre. Este año, jugar sin público, imagino, para los jugadores, debe haber sido un año donde, bueno, no se siente lo que realmente es la emoción del fútbol. Es lo que sobró. Pero lo más lindo que te queda en la época de jugador son los momentos que viviste con esa sinergia con la gente. En Sudáfrica, por ejemplo, cuando estaba ese rinconcito uruguayo y empezó a cantar el himno. Empezaron a cantar el himno. ¿Qué sintieron? Impresionante. Pero yo lo viví más en Rusia. ¿En Rusia? Fui como hincha, fui con mis hijos. Ah, mirá. Viví del lado de los hinchas. ¿Y cómo lo viví? Ah, impresionante. Una emoción. Fue la mejor experiencia. Fue el mejor mundial que disfruté. Más que en el 2014, que en el 2014, que estuve jugando con la responsabilidad. Claro. Impresionante, sí, sí, sí. Claro. Todavía tenemos, yo todavía tengo la imagen. Digo, más allá que en el 2010, el partido contra Gana, está la mano de Suárez, está la picada del loco, la corrida tuya, ¿no? Al final, abrazarse en ese momento que el loco la pone ahí también es otra. Había que llegar. Había que llegar, gracias, José. Había que llegar, José. Como sea, como sea. Ha sido un placer conversar contigo. ¿Vamos a mensajes? Vamos a mensajes, Coquito. A ver qué nos dicen. A ver, a ver. Dice, hola, soy Rodrigo, de Paso de la Arena. Los miro todas las mañanas. Son súper chistosos, ¿eh? Un saludo para Lugano, súper ídolo. Buenos días, Diego, te amo. Ídolo, soy Leti de Piedras Blancas. Un beso enorme y cómo me divierto mucho. Hacen las mañanas felices. Qué lindo. Hola, buenos días. Soy Belén de Ciudad del Plata. Lugano, mi ídolo, es un genio. Ojalá sea técnico de la selección. Besos a todos. Genios, dice, los miramos siempre con mis hijos. Hola, soy Emilia de La Paz. Estamos en casa con COVID mirándolos. Gracias, Lugano, por alegrarme los mates de la mañana. Que se mejoren pronto. Buenos días, Lugano, uno de los mejores capitanes de Uruguay. Grande, grande, Lugano. Saludos desde Florida. La tierra de nuestra cata. Buenos días. Qué lindo verlo al gran capitán sin de merecer a Godín, porque nos llenó el alma por mucho tiempo. Gracias, total, Lugano. Ídolo Diego, qué grande, nuestro capitán. Saludos desde Salto. Diego Lugano, sos el mejor del mundo. Capitán como vos, no va a existir nunca. Impecable. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso, Diego Lugano. Muchas gracias. Gracias, placer enorme. Un placer. Éxitos. ¿Otra vez? Sí, no, voy a seguir platicando. No, 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 no. Vamos a la pausa. Pausita, ya volvemos con más desayunados, se vayan.